hola que tal amigos de colgamer les hablo andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 23 y el día de hoy tenemos varios sbs algunos interesantes tenemos a gary medel que sale como fuera de posición jugador flashback bueno flashback no en la promoción de fuera de decisión de posición perdón medio elevado ahí tenemos las stats y los rasgos bueno no tiene ninguno así que nos sirva o bueno que sirva para el juego mejora de 80 o más tenemos mejora del top de 85 más que es intransferible y sólo se puede hacer una vez y tenemos este otro desafío que no alcanzó a leer creo que es enfrentamientos espeluznantes ojalá sea así pero la cámara no me deja leer por ahora vamos a hacer este de acá top de 85 más la verdad pueden salir cositas así que yo diría que es bueno tomar el riesgo nos piden jugadores de medio 85 y superior 4 calificación de la plantilla 84 y número jugadores 11 yo como tenía algunos el único que tuve que comprar fue algún dogan de 85 yo tenía un 87 un 86 eso nos permitió utilizar muchos 81 entonces pues la verdad bastante bien incluso voy a ver si puedo con un 82 reemplazar este 84 no con un 83 tal vez no está exacta chicos está exacta estos jugadores les va a servir y sus nombres son los siguientes tenemos aquí a zaniolo de sobrecito barack de sobre chelini de sobre azul de sobre la port español aprovecho para enviar un gran saludo a todos los españoles de sobrecito pepe también visca rodri andris visoma y por último gundo gan que me costó 10 mil monedas es el único que tuve que comprar y pues nada vamos a cambiar la plantilla no olviden que si tienen dudas preguntas o sugerencias ahí va a estar mejora del todo de 85 más completado por colgamer chicos no podíamos fallar y pues nada y nos dan el pack y pasamos a enfrentamientos espeluznantes bueno tenía yo razón es como unas marquesinas de el día de brujas el día de los muertos bueno como lo conozcas tú en tu país vamos a ver pack de oro prime es la recompensa global y tenemos esto que la verdad me pareció bastante chévere vampiros versus lobos prepara el ajo y la plata hoy se enfrentan los papiros y los hombres lobo nos piden jugadores de la misma liga máximo 5 jugadores de plata mínimo 2 los 11 titulares jugadores especiales mínimo 2 y mínimo 14 de química nos van a dar un pack de oro que pues 7 mil moneditas 7500 pero la verdad es muy sencillo yo lo he hecho con jugadores de la liga de india en la parte de abajo liga china en la parte del medio y dos jugadores de este bueno dos jugadores especiales de plata porque nos piden dos de plata y dos especiales así que ahí pueden hacer ese truque de una vez la verdad muy barata en la portería tenemos a jabat ya da por ciento cincuenta raquid por ciento cincuenta gach lot por doscientas dos lin por ciento cincuenta rapta por ciento cincuenta sus yankee por ciento cincuenta sangri por ciento cincuenta maxing yu por ciento cincuenta liu junsian por ciento cincuenta chamet por dos cincuenta y reina que me salió en un sobrecito chicos la verdad bastante sencillo cumplimos absolutamente todos los requisitos vamos a enviarla y por ello tendremos un pack de orito que la verdad viene bastante bien parece que es transferible entonces vamos a ver si si es así muchachos parece que sí pasamos a brujas versus casas que nos piden los siguientes requisitos jugadores de medio país o región mínimo cuatro calidad del jugador mínimo plata jugadores especiales mínimo dos y química mínimo dieciocho por ello nos van a dar pack de oro jumbo que pues la verdad regular que nos piden pues nada eso lo que tenemos todo plata chicos lo he hecho con jugadores de la liga polaca en su totalidad la verdad bastante sencillo bastante baratelli y los jugadores son los siguientes en la portería tenemos a rosso por dos cincuenta hablón ski por ciento cincuenta y salpuerto por ciento cincuenta chichok y dos cincuenta caput dos cincuenta deja dos cincuenta luboski ciento cincuenta cursagua trescientas gorgón trescientas enríquez ciento cincuenta drigas sería el último que les puede servir ahora hay algunos acá que de pronto están un poco costosos y podríamos reemplazarlo por unos más baratos que yo tengo acá por ejemplo este de ciento cincuenta por este mc vamos a ver si se puede este de acá dos cincuenta lo que pasa es que los platas ahorita están bastante caros en ciento cincuenta creo que era por este m y que costó trescientos y pues nada sigue sirviendo chicos vamos a enviar la plantilla y ahí tenemos pad de oro jumbo completadillo completadillo que bueno vamos a tener un buen pack open y por decirlo así y bueno nada a bueno la anterior decía a nadie le gusta una casa encantada podrá las brujas hacer de las suyas fantasmas versus momias ustedes quién creen que ganaría entre esas guerras eh las momias se enfrentan a los fantasmas o son solo sábanas ondulando en el viento los requisitos son clubes mínimo 3 jugadores de un club máximo 5 jugadores de oro mínimo 4 calificación mínimo 72 y química mínimo 22 por ello no van a dar pad de jugadores variados premium y vamos a ver cómo la hicimos la verdad muy sencilla agarré la liga de portugal y la puse chicos ya sencillo fue todo muy muy fácil hay de todo ahí platas oros tenemos a vence por ciento cincuenta andré amaro de sobre víctor tormena de sobre marcano de sobre gabriel verón sobre rafael guso por ciento cincuenta tiago silva de sobre galeno de sobre ricardo horta también pablo felipe por ciento cincuenta monedas y el der santana por ciento cincuenta creo que no me quedó no me faltó ninguno por decir ojalá que sea así pablo felipe ya lo había dicho así que chicos hemos cumplido todos los requisitos vamos a enviar esta plantillita y ahí está pad de jugadores variados premium y actualízate eso zombies versus cerebros ligas mínimo 2 jugadores de un club mínimo 3 jugadores especiales mínimo 3 calificación mínimo 75 y química mínimo 26 por ello no van a dar pad de jugadores variados prime zombies versus cerebros llegan los zombies y no deje leer lo demás lo he hecho con jugadores de la liga de holanda muchachos totalmente una holandesa y aquí pueden poner el jugador que ustedes quieran la verdad muy sencillo en la portería tenemos a benítez de argentina y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los chicos de argentina tengo a mauro júnior transferible andré ramaló de sobre box cagli también max álvarez de méxico y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los chicos de méxico muchachos muchas gracias por todo el apoyo tenemos a mandy que lo compramos por ciento cincuenta gutiérrez de sobre vaso verde sobre carlson de sobre brock bay de sobre hiper juiz de sobre vano mentiras terminamos en nuestro amigo brock bay listo chicos con eso cumplimos absolutamente todos los requisitos incluso un poquillo de más podrían ustedes bajar algunas cartas y ahí está pad de jugadores variados prime abone ol Gracias. 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 Gracias.